Si estás pensando en festejar tus 15 o tus dulces 16, estos 15 tips te van a funcionar para poder hacer tu mejor selección con un fotógrafo. Como primer tip, me gustaría mencionar que sea definir tu estilo. En definición de tu estilo, lo que quiero decirte es que tú sepas qué es lo que quieres. Para saber qué es lo que quieres, te voy a ayudar diciéndote que te puedes inspirar. Sí, así como lo escuchas, puedes ingresar a Pinterest, puedes ingresar a Instagram, en donde ya sabemos que todos vamos a encontrar fotos muy bonitas. Y ve el estilo de ciertos fotógrafos y ahí te puedes inspirar y puedes hacer screenshots para tener comunicación con el fotógrafo que piensas contratar para que te diga si puede realizar ese tipo de fotografías. Y con esto también te quiero decir que seas un poquito realista. Es decir, si vives en la ciudad y quieres fotos tipo de la playa, también tienes que pensar en que te tendrías que trasladar. Entonces definir tu estilo podría ser un estilo urbano, podría ser un estilo cinematográfico, podría ser un estilo tipo princesa. Algún estilo old school. Independientemente del estilo que tú tengas, si yo te dejara aquí varios de los estilos, tú me podrías decir, es que me gusta todo y eso no está bien porque yo estoy convencido de que todos los estilos que tú veas no te van a gustar todos. Además de que tampoco daría tiempo de poder seleccionar todos los estilos en una sola sesión. Como tip número 2, viene la parte de la selección del fotógrafo. La selección del fotógrafo, una vez que tú tienes tu estilo, pues debes empezarlo a buscar. Ya que lo hayas encontrado, tienes que hacer una cita con él para ver su trabajo, su calidad de entrega, si cuenta con el equipo importante, si únicamente nada más quieres que te hagan el favor de tomarte las fotos o si de verdad quieres destacar tu gran inversión de tu evento y de tu vestido de 15 años junto con toda la esencia que tú tienes como quinceañera. Porque recuerda que 15 años o mis dulces 16 solamente se viven una vez y eso captarlo y recordarlo con el estilo que tú deseas definir es algo muy importante para todos para que puedas recordarlo. Además de que también tienes que ver su estilo de edición, ya que recuerda que cualquiera podemos hacer fotografías, pero la parte de edición es sumamente importante para definir el estilo de un fotógrafo y sobre todo para destacar tu mejor perfil. Como tip número 3, te recomendaría que buscaras paquete junto de fotografía y video. Sí, así como lo escuchas, si bien sabemos que hay videógrafos que son muy especialistas para captar tu evento y hay fotógrafos que son muy especialistas para captar la fotografía, también encontrarás equipos de dos personas o de una empresa fotográfica que te puede dar tanto fotografía como video. Y esto va a reducir los costos y va a hacer que tu experiencia sea mucho mejor porque ellos se van a comunicar. Es decir, cuando están haciendo el evento, a veces queremos agarrar en la parte más importante, pero si es un equipo de trabajo ya definido de fotografía y video, siempre van a estar en comunicación para no salir en tu video, para no salir detrás de tu foto, para no estar estorbándose entre ellos y muchas otras cosas más técnicas que tienes que verificar a la hora de solicitar para la cobertura total de tu evento. Como tip número 4, tienes que pactar la fecha y hora desde que estás solicitando la información con tu fotógrafo o tu videógrafo. Es decir, dependiendo del tipo de fotografía que tú requieras, que para eso es el punto número 1 con la definición de tu estilo, si quieres fotografía nocturna, si quieres fotografía al atardecer, si quieres fotografía muy pintoresca, urbana o cualquier estilo que tú hayas definido, tienes que pactar la hora, porque quiero que sepas que no a cualquier hora se puede hacer cualquier tipo de fotografía o cualquier tipo de inspiración o temática de la que tú estés buscando. Para eso te puedes orientar con un profesional que es un fotógrafo o un videógrafo. Como tip número 5, y aunque tú no lo creas, las mamás van a un lado. Sí, aunque tú no lo creas y para esto pues me causa mucha risa por todas las sesiones y toda la experiencia que hemos tenido tomando fotografías, porque a la hora de destacar tu mejor perfil, lo que nosotros queremos hacer es sacar tu esencia. Sí, tu esencia como niña, como adolescente y como próxima a mujer. Es decir, quiero que tú sepas que cuando empezamos a hacer fotografías, primero están tímidas y posteriormente pues ya empiezan a terminar con más posturas y mucho mejor. Pero antes de que todo esto suceda y podamos hacer un clic para realizar fotografías de muy alto impacto, lo que pasa antes es que la mamá empieza y mueve esa mano y muévete para allá y ponte aquí y del cabello y los aretes. Y bueno, obviamente un profesional, un fotógrafo está con la experiencia suficiente para cuidar desde las arrugas de tu vestido hasta lo que se nota de la ropa interior, los aretes, las uñas y muchas otras cosas más que te voy a mencionar a continuación. Es decir, por eso con este tip número 5, las mamás deben de estar a un lado. Es por eso que a mí me gusta trabajar cuando van las mamás y los papás. Obviamente pueden asistir a las sesiones, pero las dejamos aproximadamente unos 300 metros de distancia para que nosotros podamos destacar tu mejor perfil en cuanto a una sesión fotográfica. Y eso es muy importante para mí, que tú lo sepas para que te puedas sentir plena. Y obviamente el mensaje para las mamás es que imagínense que estuvieran ahorita con una edad de 15 años y estuviera viendo todo el mundo, estuviera atrás de ustedes mientras ustedes están haciendo su mejor pose. Entonces pónganse un poquito en el lugar de su hija y se darán cuenta que tendremos los mejores resultados. Como tip número 6, debería que fueras realista. Sí, aunque parezca algo ofensivo, ser realista significa que si estás definiendo tu estilo, estás pactando la hora, tienes un súper vestido y quieres sacar fotos muy, muy, muy realmente impactantes, que con astronautas, con ponis, que ser realistas en cuanto a la sesión fotográfica. Es decir, vamos a llevarte de la mano para hacer una sesión muy exitosa con todo lo que tú estás solicitando. Siempre vamos a buscar la parte de destacar tu mejor perfil. Es decir, siempre trata de identificarte con el fotógrafo que sea de tu gusto para obtener resultados deseados. Porque acuérdate que hay principalmente dos fotografías de retrato muy importantes. La primera podría ser fotografía de retrato, que es solamente donde destacas tú, que son fotografías como a tres cuartos aproximadamente de cuerpo. O la fotografía de paisaje, que es una fotografía en donde se destaca mucho el fondo. Y para eso es muy importante que el fotógrafo te brinde opciones. Es decir, que te brinde parques, hoteles, convenciones, en donde ellos tengan pacto para poder realizar este tipo de fotografías. Eso es muy importante. El lugar en donde vas a desempeñar tu sesión fotográfica. Además de la temática que corresponda. Como tip número 7, tienes que fijarte en la parte de los cambios de ropa. Si bien no es muy importante que te vayas de shopping porque hay que destacar un poquito de tu esencia. Y obviamente también es súper importante destacar tu vestido. Que también se puede hacer una sesión de tu vestido con los chambelanes el día de tu evento. Pero suponiendo que sea una sesión previa, que quieras hacer una sesión fashions, que quieras hacer una sesión urbana, que quieras destacar el estilo que hayas definido. Desde el punto número 1, tienes que pensar en todo tu outfit. Y tienes que pensar en los cambios de ropa. Pueden ser 2, 3, 4 cambios de ropa, pero también considera que es muy cansado. Entonces no lo voy a poner como tip, pero también tienes que considerar la parte de llevar agua, Gatorade o algún otro hidratante para poder tener toda la energía para hacer sesiones fotográficas. Y los cambios de ropa quitan tiempo. Entonces en la locación en la cual vayas a llevar los cambios de ropa, considera que puedas tener un baño cerca, un vehículo, o si el mismo fotógrafo te puede proporcionar un vehículo o alguna otra cosa en donde tú te puedas apoyar para hacer los cambios de ropa, sería ideal. Porque a lo mejor con un perfil tú estás convencida de que te vas a ver bien, pero al ir haciendo los cambios, pintar labios, cambiar los labios de color y otro tipo de indumentaria o outfit que tú estés eligiendo, vas a ver que vas a poder empezar a destacar tu mejor perfil. Como tip número 8, me gustaría decirte los accesorios. Y sí, los accesorios entre más grandes mejor. Pueden ser aretotes de arracadas, pueden ser aretes muy proporcionales, tienen que ser unas súper pestañas, súper pulseras, lo que tú quieras destacar entre más grande mejor. Si vas a llevar globos que sean gigantescos, si vas a tener zapatillas, pues bueno, estas no es que sean más grandes o más pequeñas, sino simplemente si están muy, muy destacadas, unos tenis Jordan o unos Converse, lo que quieras hacer la parte de tu corona, tienes que fijarte en la parte de los accesorios porque es sumamente fundamental para destacar y completar un bug. Acuérdate que cuando hacemos un bug, no nada más es destacar tu perfil y el vestido, sino simplemente es también contar la historia de todo tu evento. Entonces, fíjate mucho en la parte de los accesorios. Si el fotógrafo tiene las condiciones y aparte el equipo para poder destacar ese mejor perfil junto con los accesorios, tómalo mucho en cuenta. Como tip número 9, y aunque no lo creas, tienes que cuidar la ropa interior. Y sí, a veces usan vestidos de color blanco o colores pastel y a veces la ropa interior no la están cuidando y se transparenta un poco y eso es un poquito incómodo y además no se ve bien en las fotografías. Porque acuérdate que las cámaras tienen mucha nitidez y captan todo. Y no nada más la ropa interior del bikini, sino también puede ser el straple, el top, el brasier y luego aquí se ven los tirantes. Luego traen acá un straple muy bonito y están destacando un perfil muy natural, muy joven, porque son niñas de 15 años y aparte se ve un poquito el brasier. Eso sí tienes que cuidarlo mucho. Y entre más nueva sea la ropa interior, mucho mejor. O incluso si es nueva, mejor. Porque eso hará que se vea con más volumen, que se vea más destacable, más limpio, más fresco y no tenga rugas y todo eso. Entonces ten mucho en cuenta la parte de la ropa interior. Como tip número 10 y uno de los más importantes, aunque tú no lo creas, son las uñas. Y sí, tienes que hacerte tu pedicure, tu manicure y trata de que sea como máximo 24 horas antes. Es decir, si te hiciste las uñas hace una semana, sí te recomendaría que tuvieras una cita un día antes de la sesión fotográfica para hacerte tus uñas. Porque acuérdate que luego, luego se empieza a ver la cutícula, empiezan a crecer las uñas. Si son uñas que a ti te gustan, las que sean no importa. O de plano, si no quieres llevar uñas, pues no lleves uñas ni las tengas mal pintadas. Porque si están mal pintadas, están mal crecidas, todo se va a notar en la fotografía. Y al momento de hacer algún retrato o querer mostrar tu ramo, o querer mostrar un rostro bello, joven, si van a aparecer las manos para hacer algún tipo de destacamiento de las manos, va a ser muy incómodo para ti notar esto en las uñas. Y sí, al principio también te lo dije, muchos fotógrafos pues saben editar. Pero una cosa es dedicarle tiempo para editar acné, para editar la parte de la formación de la cara, afilar la nariz, o hacer algún, algo ahí hormonal que puede suceder, que pues el acné es hormonal en las niñas de 15 años. No estoy diciendo que estén llenas de acné, sino simplemente pues un puntito, una imperfección. Es mejor dedicar el tiempo en edición, en la parte de eso, que montar uñas, o hacer ediciones innecesarias. Independientemente de que el fotógrafo sepa no editar estos tips, pues darán una versatilidad en cuanto a la toma fotográfica, y te podrá entregar muchas más, sin necesidad de tenerlas editadas. Como tip número 11, también vamos a cuidar mucho la parte de la depilación. Y aunque tú no lo creas, también la depilación, si te depilas con cera, que sea por lo menos 24 horas antes, porque luego se quieren estar depilando 15 minutos antes de la sesión, o en el camino a la sesión, o en la mañana que se están bañando, y se ven los puntitos rojos. También tienen que cuidar mucho, si lo van a hacer con cera, si lo van a hacer con rastrillo, o el tipo de depilación que tú elijas, tienes que tener mucho cuidado con eso, porque también se destaca. Y si bien, si quieres una piel muy, muy, muy bonita, muy bien editada, necesitamos cuidar la parte de la depilación. Entonces, tómalo mucho en cuenta, y considéralo. Tip número 12, y tienes que tomarlo mucho en cuenta, que es maquillaje y peinado. Muchos fotógrafos tienen convenios con estilistas, y maquillistas. También puede ser alguien de tu elección, o puede ser tu tía quien te vaya a maquillar. Pero es muy recomendado, por mi punto de vista muy particular, que lo haga un profesional. Porque si vas a destacar una fotografía de tus 15 años, con una gran inversión de un buen vestido, con una gran inversión del fotógrafo, con el video, el drone, y todo lo que conlleva hacer esta sesión, para tener ese recuerdo inolvidable, a mí me encantaría decirte, que si te preocuparas en dejarlo en manos de un profesional. Y hay fotógrafos que en sus paquetes, te incluyen el maquillaje y peinado. O también tú puedes elegir a la profesional de tu preferencia. Porque no necesariamente el fotógrafo está obligado a tener video, a tener maquillaje, a tener todos los elementos, que conllevan una sesión fotográfica. Simplemente te lo menciono, porque hay paquetes que a veces los reducen en los precios. Y también el fotógrafo que ya sabe trabajar con alguna maquillista, tienen mucha comunicación, y pueden darte resultados muy, muy bonitos, porque están trabajando continuamente en parejas, para solucionar este tipo de fotografías, y hacerlo de forma más profesional. Entonces es una buena recomendación que te doy, y tómalo mucho en cuenta, y anótalo a la hora de seleccionar tu fotógrafo, o la cobertura de tu evento total. Como tip número 13, me gustaría decirte, que siempre tengas comunicación continua. Es decir, de todo lo que acabamos de mencionar, quiero que hagas un checklist, y si no tienes ese checklist, pues exígelo. Exígelo a quien le estés dando la información, para contratar fotografía y video. Independientemente de otros tipos de proveedores, que tú necesites para tus 15 años, como vals, música, DJ, banquetes, etcétera, entre otras cosas. Quiero que tomes mucho en cuenta, la comunicación continua, con todos los proveedores. Pídeles que hagan un grupo, diles, oye, yo estoy haciendo un grupo, independientemente de que sean diferentes proveedores, puedes hacerlo solamente con uno, puedes hacerlo con el fotógrafo, el videógrafo, la mamá, y tú, la quinceañera, que es muy importante para mí, que tú sepas, que tú eres quien va a definir ese sueño, que tú tienes para celebrar tus 15 años, y que tengas comunicación continua. Manda los screenshots, de la definición de tu estilo, manda los proveedores, que tienes pensados, para el maquillaje y peinado, y los resultados que tienen, la hora pactada, y todo lo que hemos antes mencionado. También puedes decirle, ya sabes que ya tengo mi cita, para que todo quede en la hora, y todo quede bien fijado, para que se lleve esa gran sesión, pactada, con horarios definidos, para que sea todo un éxito. Como tip número 14, y ahorita lo estuvimos mencionando, siempre tienes que fijar la hora. Es muy importante, y acuérdate que hay que coordinar, a varios proveedores, para poder realizar tu evento completo, o una sesión fotográfica. Me refiero, a que tienes que coordinar, el maquillaje y peinado, que tiene que ser al menos, tres horas antes, de la hora fijada, de la sesión fotográfica. Porque a veces, el maquillaje y peinado, te dicen, tardamos una hora, tardamos dos horas, y a veces se exceden, hay tráfico, traslados, tiempos, entonces tienes que tener, como el punto anterior, la comunicación, y tienes que tener, fijadas bien tus horas. También considera, que tu vestido no esté arrugado, si lo vas a llevar, a la parte de la tintorería, si es nuevo, si ya te hicieron pruebas de maquillaje. Así que toma mucho en cuenta, la parte de fijar la hora. Porque recuerda, que una fotografía, es luz. Y si bien, los fotógrafos, cuentan con herramientas, como iluminación externa, que son flashes, y otro tipo de equipos profesionales, que utilizamos los fotógrafos. La mejor hora, para realizar una sesión fotográfica, puede ser al atardecer. Y si se retrasa la maquillista, o si se retrasa el tráfico, a la hora pactada, de realizar la sesión, esto podría cambiar, el tipo de fotografía. Porque una cosa es cuando está la luz del sol, y otra cosa es cuando ya anochece. Pero en el atardecer, que es en medio de estos dos tiempos, es una hora ideal, para realizar las fotos. Ahora, si quieres hacer algún tipo de fotografía, cinematográfica, nocturna, también puedes pactar, lo que sea ya más tarde, para que no tengas tiempos muertos. Y también vas a considerar, si va a haber traslados. Es decir, si quieres una sesión fotográfica sencilla, en donde vas a estar solamente en un lado, o si te vas a estar trasladando, a diferentes puntos. Porque me ha pasado también a mí, y yo te lo cuento como experiencia, que deseamos hacer sesiones, en la Ciudad de México, o en Acapulco, o en algún otro destino, que sea muy popular, y están muy bonitos, pero a la hora de llegar, no conocemos las locaciones, no sabemos los tiempos, no conocemos el tráfico, porque no es habitual, que estés ahí todos los días. Entonces, hay que considerar esto. Y obviamente, esto te puede ayudar, la comunicación que tú tengas, con el profesional, que hayas elegido, para realizar tu sesión fotográfica. Y como tip número 15, y no el menos importante, es que lo dejes en manos de un profesional. Sí, deja las cosas en manos de un profesional, si bien ya te acabo de dar todas las ideas, tú anótalas, investigalas que tú puedas, pero cada que tú solicites una cita, con cualquier fotógrafo, sí te recomiendo, que le hagas estas preguntas, directamente a él, si te puede ayudar, y te las puede resolver. Y lo más importante, es que pactes una cita, porque a veces, todo lo quieren resolver por WhatsApp, todo lo quieren resolver con un par de mensajes, y créeme, que hay fotógrafos, que te pueden ayudar. Tú puedes llevarte este checklist, ahí te dejo el checklist, hay un archivo en PDF, que puedes descargar, le das click, y lo descargas, y tú lo llevas, y lo haces como una entrevista, para el fotógrafo, para que te vaya, haciendo todo ese checklist, en lo que te pueda ayudar. Y créeme, que el fotógrafo que te dé esto, te va a dar la garantía, y que sea inolvidable, porque va a ser captado, en fotografía y video. Y sí, aunque tú no lo creas, lo barato sale caro. Lo que quiero decirte con esto, es que una persona sin experiencia, una persona que no sea profesional, no te va a poder brindar, y atender todo lo que tú le estás solicitando, con el archivo que te acabo de dejar. Yo soy tu amigo, Ángel Mejía, espero que te haya gustado, toda esta información, y recuerda, que estos 15 años, tienen que ser lo mejor para ti, y tiene que estar captado, por siempre. No olvides seguirme en mi canal, si quieres más tips, de fotografía, si quieres más tips, de cómo poder realizar, una sesión exitosa, dirección y pose, y mucho más. Te veo, en el siguiente video.